Hola, creadores. Bienvenidos a Crea tu Música. En esta ocasión, hablaremos sobre el modo dórico. El modo dórico es el segundo de los siete modos de la escala mayor. Al ser un modo, las notas y sus alteraciones se obtienen de la misma escala, pero cambia el orden. En este caso, empieza la segunda nota de una escala mayor. Por ejemplo, re dórico surge del segundo grado de la escala mayor de do. Aunque es posible obtener este modo encontrando el segundo grado de cualquier escala mayor, también podemos obtenerlo aplicando la siguiente fórmula a una escala mayor con la misma raíz. Uno, dos, bemol tres, cuatro, cinco, seis y bemol siete. Hagámoslo. Por ejemplo, si quisiéramos obtener re dórico, solo tenemos que aplicar la fórmula a la escala de re mayor. Los que no tienen alteraciones en la fórmula se quedan igual. Al tener una tercera menor, el modo dórico podría sonar triste o melancólico, aunque menos que la escala menor. Para otras personas, puede tener un sonido antiguo o clásico. Solo recuerda que esto es totalmente subjetivo y cada quien tiene su propia percepción. La pieza que estás escuchando está escrita en modo dórico. Dejaremos que la escuches unos segundos. ¿A qué te suena a ti? Escríbelo en la caja de comentarios. Si quieres profundizar en el tema, encontrarás el link del artículo en la descripción del video. Síguenos en redes sociales. ¡Crea tu música! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!